Y hablando de migrantes, les contamos que la Virgen de la Nube, más conocida como la Madre, el ecuatoriano ausente, fue coronada en la iglesia de San Patricio, en Manhattan. Miles de feligreses se reunieron ese día. Veamos el siguiente informe. Cientos de feligreses se concentraron en la iglesia de San Patricio, en Manhattan, para ser testigos de la coronación de la Santísima Virgen de la Nube, Madre, el ecuatoriano ausente. Únicamente en diciembre de 1993, fue coronada en los Estados Unidos, y en el 2003 fue condecorada por el Congreso Nacional del Ecuador. Y es que ahora volvió a ser objeto de una extraordinaria manifestación de fe, y de una profunda devoción de miles y miles de sus devotos, al asistir a la misa solemne anual en San Patricio, la Catedral de Nueva York. Con un sombrero de paja toquilla, corona, collares y un cetro de oro, fue proclamada. Esta liturgia fue trascendental, porque recibió la condecoración enviada del Vaticano, la sede del Papa Benedicto XVI. Ingeniero Jorge López, cónsul general del Ecuador en Nueva York, dio un mensaje durante este acto en la Catedral para los Ecuatorianos. Nuestra madre del ecuatoriano ausente fue coronada, nuestra señora abandonó la iglesia, iniciada con un desfile de sus fieles, seguida con la procesión final, mientras sus devotos la sostenían al abandonar la Catedral en medio de esta fiesta religiosa, que culminó con cánticos y aglomeración de sus seguidores. Hace 15 años estamos aquí llevando esta misa, esta solemne misa en la Catedral de San Patricio, con la ayuda de todos los ecuatorianos, mayormente con los de la SUAE y del Cañar. Los coros son muy amables, muy cariñosos, muy atentos con nosotros para esta gran misa. Bueno, definitivamente expresarlo con palabras es imposible porque estoy emocionado, más que todo viendo a mi gente llena de fe, de esperanza, de alegría y también con esas ganas de decirle a la Virgen que la quieren mucho, que le agradecen por esas bendiciones y que es un día maravilloso para todos los ecuatorianos. Carolina Franco, Agenda Latina.